Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Estamos leyendo el texto de Jonás, es el profeta que no fue a Nínime, no quería ir a Nínime Y el Señor lo forzó a ir a Nínime, el profeta que se devoró el pez y que después lo devolvió y que fue después a Nínime Como el profeta no quería ir, él esperaba resultados adversos, es decir que los ninivitas no se iban a convertir Que la predicación que él iba a hacer, iba a ser un fracaso, pero resulta que los ninivitas si se convirtieron Y entonces viene el enojo del profeta Y luego hay la figurita de la plantita esa que le dio la sombra, etc. Que hay que subrayar aquí, que muchas veces nosotros somos tan dados al mal Que preferimos el mal y que cuando el mal no se da, nos molestamos Cuántas personas desean el mal a otras Y como las cosas no acontecen como las pensaban Entonces, dicen, se disgustan contra Dios, Dios es injusto ¿Cómo es posible que este pecador, que esta persona le vaya bien? ¿Por qué a los buenos nos va mal y a los malos les va bien? Es lo que algunos nos preguntamos, incluso se han escrito libros sobre eso Es que la obra de Dios en el hombre no se puede manipular por los criterios humanos Dios siempre nos muestra un horizonte diverso Por su parte, en el texto del Evangelio, Jesús nos enseña a orar Orar en secreto, ponernos en sintonía con Dios Poner nuestra relación con Dios por encima de todo el ruido de la sociedad y el ruido humano Esto es muy importante Orar no es fácil, pero no es imposible El Señor da la gracia, da la fuerza del Espíritu para que nuestra oración surja de nuestro corazón No un corazón amargado como el de Jonás, sino un corazón libre, porque el bien es posible para todos Pidamos al Señor en nuestras oraciones que nos vaya bien a todos Y oremos por todos, también por los que no nos quieren Porque si oramos por todos, estamos seguros que el Señor siempre nos escuchará Buen día, buena jornada Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpablo.com